En base a lo que se está escuchando y a lo que se ha dejado caer en los últimos días, de parte y parte, estamos viendo que Leonel Fernández estaría en el mismo trayecto del solo. Estoy hablando de que lo que se está haciendo contra el grupo de Danilo Medina, en efecto, en cualquier momento usted puede ver que lo harán también contra Leonel. En síntesis, enfilando los cañones hacia allá. Ya nosotros hemos dicho, no es Leonel, no es Abinader. Quien está detrás de este low fare en República Dominicana es nada más y nada menos que el poderío norteamericano. Quieren dar un ejemplo con este país en base a las decisiones que en el pasado reciente se tomaron. Entiéndase, hacer nexos, negocios con China. Algo que en verdad es hipócrita por parte de ese país, porque es la misma nación que a su vez tiene gran parte de su tinglado de negocios precisamente en el gigante asiático. Y a su vez, este último tiene gran parte de sus negocios en tierra del Tío Santo. Se necesitan mutuamente en términos geopolíticos. ¿Pero por qué estamos viendo este flirteo de la fuerza del pueblo? Por lo que dije. Porque Leonel intuye, huele, se olfatea que la lógica del poder lleva al gobierno, digamos, a aprovechar todo esto y querer pescar en río revuelto. Ya ustedes ven varios comunicadores que han comenzado, se puede decir a agitar, que han comenzado a hablar de la necesidad de que también se le pase cuenta a Leonel Fernández. Eso no es casual. Eso no es más que la implementación de una narrativa. Y resulta curioso, porque si bien es cierto que la operación calamar como tal tiene como autor a quien ya planteamos, el gobierno lo que calcula es todo esto va a beneficiar a Leonel Fernández. Tenemos nosotros por nuestra propia cuenta que hacer algo para perjudicar a Leonel y no dejarlo como el único ganancioso de esto. Y creo que usted en el próximo minuto preste atención porque es posible que la idea, al ser tan peculiar, tan especial, no sea digerida como se debe. Lo que estoy diciendo es que la operación calamar está corriendo por cuenta del tío San. Pero en esa misma línea, el gobierno, cuando calcula y ve que si deja que las cosas tomen su curso de manera unilateral sin que él haga absolutamente nada, el único ganancioso de esto será por inercia Leonel Fernández. Porque fíjense como ya han salido al menos a este segundo dos nombres del actual gobierno, un funcionario y un diputado. ¿Qué hace entonces el palacio? Pone a correr por su cuenta una narrativa que involucra también a Leonel Fernández para que no quede entonces como el gran beneficiado de todo esto. Pero hacer eso a su vez, porque tenemos que imaginar o suponer que si en impolíticamente correcto dimos con lo que en verdad estaba pasando, pues entonces Leonel que ya fue tres veces presidente y que conoce perfectamente cómo se maneja el juego de poder aquí y allá, sabe también quién está detrás. Entonces, aquí viene lo más peligroso. Aquí sí que vamos a tienda. Aquí ponga más atención todavía a lo que voy a decir. Miren, en efecto, Leonel y Luis Abinader tenían un pacto en el 2020. En efecto, se dio un entendimiento entre Luis Abinader y Danilo Medina. Pero el hecho de que ahora se tenga un asunto caminando contra Leonel, el hecho de que el PLD diga que eso es un asunto de Luis Abinader, aunque sepan que no lo es, hace que se cree una desconfianza. Los pactos se han desmontado debido a lo que está pasando en el tiempo presente. Y el desmonte de esos pactos viene porque se perdió totalmente la confianza entre todas las partes. Y aquí viene lo peligroso. Aquí se ha hablado, aquí nos hemos quejado como ciudadanía de la falta de apego a la verdad de nuestros políticos, de la ligereza con la cual le hacen promesas a toda una sociedad, de la manera en que se corrompen. Pero sobre todo, lo que más se critica es lo que hay detrás de todo eso. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo eso? La capacidad de nuestros políticos, independientemente de cuál sea su bandería política, detrás bastidores, ponerse de acuerdo, políticos y empresarios. Es cierto, es verdad que eso le hace mal a nuestra sociedad. Ya lo decía Dan Smith en La riqueza de las naciones, que rara vez se juntan dos personas poderosas que no sea en desmedro, que no sea en perjuicio del resto de la sociedad. Así se cumple en República Dominicana cada vez que se reúne un empresario con un político. Pero hay algo peor que eso. Oiga bien, hay algo peor que eso. ¿Y qué es? En efecto, lo que acaba de ocurrir. Sí, en República Dominicana acaba de ocurrir lo peor. Porque fruto de las consecuencias inmediatas de la operación Calamar, fruto del hecho de que Leonel rompe de mala manera su pacto con Luis Sabinader, se perdió la confianza. Fruto de que incluso el mismo Danilo Medina se ve obligado a perder la confianza en la palabra de Luis Sabinader. ¿Saben qué es lo peor? Lo peor no es que esos mismos políticos se junten para hacer pactos entre ellos. No. Lo peor es la incapacidad de hacer esos pactos por el hecho de que todos han perdido la confianza entre sí. Eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque independientemente de que en efecto ellos se junten para cuadrar cosas que solo les conviene a ellos. Siguen siendo los representantes del poder establecido, que a su vez funge o funciona para garantizar el mayor nivel posible de estabilidad social en un país. En este caso, República Dominicana. Pero en momentos de crisis, cuando en verdad se necesita que dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete políticos y empresarios se sienten en una mesa porque no es verdad que es la masa la que va a consensuar. Eso es imposible. Quien va a sentarse es el empresario, es el político. Y en ese tipo de situaciones en crisis, en tiempos de crisis, están obligados a pensar en el país. Pero ¿qué ocurre si en una situación de crisis nadie puede sentarse a pactar nada porque todos desconfían de sí? Esa es la perdición definitiva de una nación. Y la Operación Calamar nos está arrastrando. Oiga bien, la Operación Calamar nos está arrastrando a eso. Porque ahora que Leonel Fernández está oliendo que van tras él, ya eso es, digamos, eso es como que totalmente perdida la confianza entre todas las partes. Porque a finales de 2019, o en el principio del 20, Luis Abinader le prometió algo a Leonel. Y con lo que viene ahora, parece ser que esa promesa, ya no está vigente. Recordarles que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que lo te don, solo invirtiendo 20 pesos y pegando 4 números en el agarra 4 de lote don para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra 4, agarra 4 de lote don. Señores, tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media, comenzando con la quinta pata, con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, y vamos a ver Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. Pueden ahora mismo entrar en este link que ven encima de mi dedo, en este o en este, y hacen clic y caen directamente en el canal de la quinta pata. Se pueden suscribir, pero también tenemos un proyecto especializado en cine, Cine Pendiente RD, Cine Pendiente RD, hablando del cine local y también el cine del resto del mundo. Pero también tenemos Naughty Hoy RD, es otro proyecto que estamos iniciando, Naughty Hoy RD, ahí van tres, y a esos tienen que, bueno, pueden suscribirse en los tres, en la quinta pata, Cine Pendiente RD, y en Naughty Hoy RD. Y también está Terradal 3.0, está impolíticamente correcto, está el otro canal de Novi Santos, y donde se cae el show, este crecimiento, se los recuerdo una vez más. Es gracias a ustedes, la gente que nos sigue, nuestros contenidos, la gente que nos recomienda, la gente que nos apoya en Patreon. Voy a dejar por aquí, aquí arriba, pueden entrar ahora mismo a Patreon y hacer sus aportes, así que a partir de un dólar. Gracias a todos ustedes, seguimos en pie, esperamos contar con salud, buena vibra, buen ánimo para seguir trabajando para ustedes. El PLD hace una apuesta agresiva, ha solicitado la destitución del director de la policía. Y hay cosas curiosas e irónicas que sacar todo esto, porque no se puede hablar de que el PLD la tiene contra el director Ten, no, porque en el 2010, el presidente que lo pone en retiro es Leónel Fernández. Sin embargo, tiempos después, en el gobierno de Danilo Medina, a Tein lo rehabilitan luego de una ardua lucha en la cual se demostró que su retiro fue irregular e injusto. Y ya el resto usted lo conoce porque el año pasado fue nombrado director general de la Policía Nacional. Pero ahora el PLD pide su destitución como que es un asunto, digamos, estrictamente político en el cual hay que poner a rodar una cabeza, hay que sacrificar a alguien sí o sí. Y sabemos que las cosas de Estado no se manejan así. Usted no puede destituir a un jefe de la policía por un asunto político puntual, porque, bueno, aquí yo no voy a refutar al PLD de que si es una persecución política, no es el tema que me interesa ahora. Aquí lo que ha quedado de manifiesto es que es un mito la filiación política de un alto mando, ya sea de la policía, ya sea del ejército, ya sea del Ministerio de Defensa o de la Fuerza Aérea. Porque, en efecto, lo que TEN instruyó a hacer a la Policía Nacional, y en este caso no estoy abordando la crítica, cual haya sido la orden, en última instancia no fue del agrado del PLD. Ahí se dieron unas órdenes que se interpretaron en lo que finalmente ocurrió. Es lo que el PLD está criticando. Pero si usted lo mira equidistante, usted puede decir que TEN es una hechura del PLD, y sin embargo, miren lo que pasó. Pero eso que pasó podemos tomarlo de patrón, porque se va a repetir con cualquier persona que sea director de la Policía Nacional. Es mentira que un jefe de la policía se deba a un partido X sí o sí de manera sempiterna en el tiempo. Un jefe de la policía es un instrumento más del poder. Y el poder tiene consonancia, se homologa, bueno, yo soy jefe de la policía, yo tengo un poder aquí, yo tengo que estar en consonancia con un poder más arriba, que no es un partido que está en la oposición, sino el presidente de la República. Esto es lo que nos ha mostrado este tema. Y lo digo porque a la hora de determinar quién será el director de la policía, siempre viene el chisme, no, no, presidente, recuerde que a ese señor lo hicieron general en el gobierno de fulano, él es de sutanejo, no, 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 presidente, eso no es así. El jefe de policía que usted nombre siempre se va a deber a usted. Él humanamente le deberá algún favor a un expresidente. Pero repito, el jefe de policía que usted coloque, en el momento mismo que usted lo nombre, se va a deber exclusivamente al mandatario del momento, al hombre vigente que es inclino del Palacio Nacional. Es en efecto lo que ha hecho el general Ten. A Ten lo hicieron general en un gobierno del PLD. A Ten lo retiraron en un gobierno del PLD. A Ten lo sacaron del retiro y lo rehabilitaron en un gobierno del PLD. Si fuésemos a usar esa máxima, Ten se debe sí o sí al PLD. O sea, debería en teoría. Y aún así el presidente lo nombró. Y en el momento mismo que el presidente lo nombra, ¿tiene acaso Luis Sabinader alguna queja de la fidelidad y el compromiso de ese director de la policía de cara a su gobierno? Por supuesto que no. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. ¿Y por qué tenemos que aprender eso? Porque siempre se trata de manipularnos como población para dirigir nuestras críticas a un candidato X a director de la policía y descalificarlo sobre esa base. Como también en su momento intentaron hacer incluso con el mismo Ten. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Ten está en este caso, digamos, asumiendo su rol. Si el gobierno entiende que tiene que estar receloso en torno a la actitud del PLD. Ojo, no estoy ni defendiendo al PLD ni criticando a la policía. Estamos hablando acá de juego de poder lisa y llanamente. Si el presidente entiende que hay que estar de cuidado con eso, pues bueno, el director de la policía, en este caso el mayor general Eduardo Alberto Ten, ejecutará lo que él interpreta. Se quiere o se anda buscando en el Palacio Nacional. Ahora bien, pienso que todos los actores involucrados, desde el presidente hasta Ten, everybody en este asunto, saben perfectamente que acá en nuestro país las protestas pacíficas están avaladas por nuestra propia constitución. Pero hay un problema. Esto es como un juego de básquetbol. Usted tira la jugada. Pero amén de que usted es el manager. Usted puede ser Greg Popovich. Y amén de ser Greg Popovich, siempre hay un jugador que se va a tomar atribuciones que en verdad usted no mandó a ejecutarlas. Ese tema de las bombas lacrimógenas, miren, yo no descarto que haya sido un asunto del calor del momento. Claro, no podemos precisarlo objetivamente, pero no descarto eso. Y esto viene a cuento de que el PLD está pidiendo la destitución de Ten, aún a sabiendas, de que si el gobierno hace eso, estaría cometiendo un gran error. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!